Buenos días mi gente, miren, un día más aquí en el, ay ay ay, en el lindo rancho, ya saben, vamos a andar aquí, miren, que ando manejando yo, miren en donde ando acá, hasta yo ando emocionada acá con la familia Benítez Vlogs, no, 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 me equivoco, doña Berta Vlogs y Vivi Vlogs, ahorita estoy en su casa, gracias a Dios, chicos, estoy aquí en el carro de Vivi, voy a ir a un mandado, Vivi viene conmigo, vamos a ir a unas cosas, ella va a entregar sus cosas, por eso no prendía, miren, aquí está Vivi, como pueden ver, ella va a hacer sus asuntos, no sé si ella va a estar grabando para que vayan a ver para allá, o no sé, ella sabrá, ella ya es, fruta, este, fruta de su canasta, le toca, sí, te toca, a ti te, tus, este, tus cosas, tú las, las cuentas, tú las dices, y los demás, los zapateros, sus zapatos, ¿cómo se dice? Así es, así es, pero pues, digo yo, publicidad le hacemos, pero quién sabe, creo que ya está, ay wey, tiene el parque, tiene el freno allá, es con tu pie, con ahí, 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 ahí está, dije, oh shit, no sé manejar, vámonos, vámonos, nos tocó un, un licuado a Vivi, y entonces, nos detuvimos, ¿de qué es Vivi? Tres de y Platón, y poquito chocolate, y miren, aquí, están haciendo, un jugo, de, les voy a decir que es de manzana, a ver si le atinan de qué, es de naranja, miren, lo natural, cien por ciento, ahí está saliendo la pulpa, ¿verdad? Aquí estamos, en un puestito, aquí en, de Jucu, aquí venimos a amanecer, miren nomás, les voy a enseñar un poquito para acá, la callecita, está bonito, venganse a conocer, vejú, aquí está Paquito, ¿qué creen que dice Vivi? Dice Vivi, toca una canción, y que Spinocho te pague con cuerpo, para el cuerpo que tengo, le voy a quedar a deberes, y antes, miren nomás, luego se ve cuando uno ya es músico, se ve perra, te traigo, te traigo, te traigo, te traigo, te traigo el video hoy, sí, te traigo el video hoy, estoy en el video, estoy en la entrevista con mis suegros, y ahí estoy en la revista, baby, diles que van a ver mi video también, se mira más grande, mi pie que es de Pinocchio, sí, yo medio pequeño, no creas, está chiquito, pero bonito, dice, dice, dice un camarada, dice, acá, dice, tienes pata de sapo, es mojado, no se ve así, ay, qué buen fondo tiene Paquito atrás, fondo, atentado, esa tiene muchas cuerdas, como que hoy amaneciste con ganas de hacer todo, amaneció, se fue a correr, si pasa, su culo, no más, si vas a estar después de todo aguantar, yo, lo voy a correr en la casa, ya luego cuando te falte tres días seguidos, ven, si, me voy yo para casa, no te va a dejar, se ve chido la guitarrona, que es, si es bajo sexto, bajo quinto, es que es el mejor de la penadova, que es el mejor de la penadova. ¿Quieres lo mismo en vivo, o no te lo puedo en los que puedes en la venta?, ¿puedes poner el video en pausa?, doble pantalla, también debe de pantalla, se puede, mientras aquí a la��고 está, vamos a ver, Me platicaron de Romé y Julieta A ver, aviéntate ¿Una ya en Sebastián? Sí Es que no tengo el afinador, la falla No Mira, casi tu voz pega No más Bueno, entonces un poquito se ve Se afina Vamos a seguir acá en el chisme Mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentirse trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido confiando en el destino que dice que por siempre serás para mí Quiero acceso a tus labios Quiero besar tu boca Un boquita roja que hace tiempo me provoca ¿Cuál otra tarea? Ah, pero lo estás afinando, lo estás arreglando bien ¿Ya, ya, ya? ¿Ya? ¿Ya? Que te canto la de guaracha de araña De araña De araña ¿Cómo? Ah, eso también Saludos, suena, perdón Pa' que ganado Pa' que ganado esté bueno No hay como loco y del dueño Si no lleve con los botes Hay que regar los elotes El hombre es pa' trabajar No pa' mi tote Con estas garras que traigo yo llego a los bailes Y van lo más viejas que los perfumados Tomo mezcalo cerveza y no hay una belleza La linda que las mujeres y los gallos Con orgullo soy de un rancho Y saludos pa' la gente del campo De uno, sí, señor La humildad no se presume Esa nomás se demuestra Pa' que la cuenta se sume Hay que aceptar cuanto resta La vida enseñando es muy buena maestra Mi sangre es de Michoacano Soy de ranchito del campo No voy a decir mi nombre Resumir no es pa' los hombres Pero aquí caemos a las conclusiones Con estas garras que traigo yo llego a los bailes Y van lo más viejas que los perfumados Tomo mezcalo cerveza y no hay una belleza Pa' linda que las mujeres y los gallos Con orgullo soy de un rancho Y saludos pa' la gente del campo Ay, lo más que Guarachis y araña No, ahorita va Pero no me ha tocado las mías Son las que tú pediste Mira, me la rifo pa' grabar Tengo que tocarla, estoy bien A ver Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Termino por preguntarme A saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para ti al blanco Cuando no me vies me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que hima por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Con eso vamos a ir al baile Pa' los chismes Pa' la bola de los coches Este es un cracho Un poco de pepino A ver Sí, pa' que ya paguen las cuatro A ver si está bien o no Espérame No te vamos a cobrar Por la final No te vamos a cobrar por la final Le queda esta canción Se me ven gastando y cantando Es porque disfruto mi trabajo A veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes yo tenía nada Y ahorita muy diferente Y ahora las putas me bailan Traigo los traigo en el suelo Soy la roca me verá portando Y el cuello siempre anda diamantado Y en mi mano cargo un Rolex caro Se me se me dejando ya de grupitos Para andar y me dediqueado Y echarme yo un buen relajo Vaya va Si se la saca de la manga Ya me pasó Ya coche, la tocas a la mitad Sí, porque La otra vez me quedo de ver Sí Ya pagame, ya tengo Es como el engancho No les he platicado lo que pasó Platícales para que te entiendan Es que lo que pasa es que la otra vez Pinocho me dijo Soñé contigo Yo dije, ahora ¿Pinocho soñó contigo? Sí, dijo que soñó Y otra vez me habló Pero como así como muy excitado ¿Sí me entiendes? Sí Ay, soñé contigo Y yo, ahora coche No le hago el barro ¿Sí me entiendes? Sí Y Estás un pavaco Y yo, pues A veces no es curioso Que soñate Dije yo, pues Bájale con la mamá Y que me dice No, es que soñé que me estabas tocando A ti no o a tu vieja A mí, a mi muchacha Ajá, estaba él con su vieja Yo le estaba dedicando canciones a ella Pero yo las tocaba Ajá Yo era el que las estaba tocando Y dice Yo no sé cómo chingado Pero me alcanzó el sueño Me cantaste cuatro canciones Dice Y yo dije Sí, coche Pero no me apagaste Y le dije Y luego te saltaste Y le dije Sí Y me dije Ahora Ahora dice que me va a corretear Por las cuatro canciones No, justo se las estoy tocando a medias Porque Pues ya las toqué Ya las habías tocado Ahorita que mi mamá se conectó Al en vivo Le podrían decir O preguntar Si ya está Ya está el almuerzo Las enchiladas Que va a decir Ven a hacerte La diferencia Aquí nomás Del carrito Ya bien lavadito Ahí nos vamos Ahí nos vemos Paquito Ahora vecino Vecino Que diferencia pues Cuando se baña el carro Algo bien Aquí hay algo que no cuadra A ver si esa cartera No debe ser del señor O algo así Vámonos Más aquí Qué chulada Qué creen que hizo doña Berta Acá damos una calentadita Si quieres Sí Sí le damos Yo dije Dijeron que el leo de volada Llega ¿Sabe qué me gusta de usted? Ajá Como ayer le dije De la De la De la ¿Qué le dije? De la hierbabuena Ajá A mí me gusta eso Ajá Como el El ese Que le puso El epazote Ajá También A mí eso me gusta Ajá Vale No sé Como que le Le da otro Tono Otro Otro toquecito Otro toquecito ¿Verdad? Ajá Es la vida De la comida Ajá Sí ya sé Cómo le haga No Pero sopele Con los chilaquiles Al mole Sí Sí Miren Miren Le vamos a enseñar aquí A ver si me da permiso Doña Berta Mira que tan rica En las dos cosas Miren Bueno Usted está viendo Miren gente Ahí está el mole Doña Berta Le quería preguntar algo Ajá ¿Dónde compra el mole? Bueno Su sazón Yo le pongo todo Otra vez O sea Nomás compro Un poquito de pasta Pero yo le pongo Pasitas Almendras Chiles Yo no lo cocino así Yo no cocino la pura pasta Oh Porque mi suegra Yo le llevé Ajá Una vez Y luego le llevé otra vez Y el primero Sí estaba bien bueno Y el segundo Como que Ajá Hasta me dijo Michel Ay no lo compre Sí Pero ya que lo había comprado Me dijo que no lo compraron Pues es que depende Y puede decir Es el sazón Yo el mío Yo le pongo todo Chiles pastillas Chiles guajillos Almendras Pasitas Semillas Todo Todo lo vuelve a rehacer Sí Y miren como se mira nomás A él le voy a abrir aquí Con cuidado Cuatro no va Ajá ¿Sale rico? Sí porque yo creo Voy a agarrar por ahí Un kilo o dos Miren nomás Lo bonito que sentía Kevin antes Cuando llegaba Kevin 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 Aquí andamos en No sé dónde andamos Andamos mejor Andamos mejor No más A ver Choque de cámara Choque de cámara Dale un beso Ahí está Este Ya saben Este Me desvío un poco En el video Pero aquí andamos Me estoy tomando un Dr. Pepper Cuando salgan No salgan con gente así Miren nomás Les voy a enseñar Qué van a hacer Miren nomás Están en el ayuntamiento Están hasta sacando Ahí de leer Y con la cara Joven Pasado de lanza Aquí ya no hay patrón La neta Aquí ya no Miren Ahorita andábamos aquí Hace repito andábamos allá Sí 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 Tienes razón Pensé que no andaba Solo el caliente Y ahorita vamos a ir allá Donde ya escucharon Sí 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 Yo traigo mi coche cachucha De trabajo No me miren Se me comando El coche me peinaba Aquí pasamos Se unió alguien Allá está alguien más Allí está Michi Aquí está Paquito Vlogs Michi Vlogs Churro Vlogs Y su servidor Pinocho Vlogs La servilleta aquí Entonces Vamos a dar la vuelta Pero conmigo Para tomarse esta cosa No sé cómo pasar mayor ¿Eh? Dale para la casa Es que yo No, no Le damos para la casa Bájame Bájame Ahorita bien levantado Me estoy tomando cerveza Y mañana vengo al gimnasio Vale, por culadero Ese coche corría en la mañana Ahorita está corriendo Yo me quise quedar A beber con esa idea Con rojo Pero que ya no vale Porque tenía que ir a grabar Otro día coche Y ni huele a ver a grabar Ajá Ay guachos Tan peligrosos aquí En el rancho Sinalo ese Jue, jue, borrón y cuenta nueva ¿Estamos en manos? Sí, estamos en manos Perro ¿Estamos en manos? Tercero de los olvidados Mi corazón prisión no se va No informe No informe No informe Tú te vayas Alejandro Tercera parte Regálame esta noche Por favor Te juro Quisiera Quisiera que no te mueras Maldita perra Suerte me tocó Quisiera que esa noche Fuera eterna ¡L suffira! ¡ batter! ¡A vainagua! ¡Los menores ya se vuelven Halib только de la gente! ¡Hieres quién eres! ¡Uno es mal y el otro es mal! Todo es hermoso, ya lo he reservado y es lo que se va Todo es muy bien enamorado, siempre trae distinta novia También lo he chingado, es un mente que lo voy a Todos muy bien arreglados y elegantes a la moda Sentía la mafia, hoy que pobre ya lo quiso ser Ahora tiene dinero de sol, porque ya le va a ganar al mes Todo se le dice en el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos comen diferente, se acabaron todos sus detalles No, 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 no. La letra por ahí, ¿cómo? La lyrics A ver Penacho, ¿estás grabando tú? Sí Déjame verlo, ¿qué es lo que gano? Antes no tenía nada y ahorita es diferente a ver las putas me bailan Traigo los cepillos en el suelo, suelo ronca me verán cortando Mi cuello siempre anda diamantado Y en mi mano traigo un Rolex caro Si a veces me calmo y un chupito es para andar bien periqueado Y echarme ahí un buen relajo Una obsesión inmensa por hacerte mía Una bolsa en mi pecho que no me merecía Y ahora te da, pero las cosas buenas se me cuestan tanto No fue por dejar luchar contra todo tu encanto Y no arriesgué contigo hasta la última gota Con el llanto que hoy despejo a mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr Pensó a motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Y a todos los que no le diste a mí Y ahora te vas, sabiendo que no le diste a mí Y ahora te vas, sabiendo que no le diste a mí Los años que tengo, quererte tanto, tanto que te da la sienta que la vida ya nada te va a hacer falta. ¿Qué puedes cobrar si quieres que mi alma te pague? Y no, hoyito que vas a decir que te están queriendo por primera vez. Pero ya después de todo, tal vez han de decir, ah, él anda ya, sí, acá y esto y lo otro. No, ahí llegó un grupillo y este, pues, andábamos con Mitchell y se conocían con este, con Paquín. Entonces decidieron empezar ahí a, no sé, a juntarse, a echarse unas tocadas. Y este, ay no, y cuando estábamos ahí, este, mi pareja, Erika, me dice, mira, ya sentí como que el bebé se mueve, sí, a veces se mueve. Y a veces yo me ponía a agarrarle la pancita, sí, y yo no siento nada, ¿verdad? Pero ella sí siente, yo creo que como ella lo tiene adentro, ella sí siente. Pero esta vez dice que sintió más fuerte y digo, ay no. Y yo, yo, yo quiero que a mí me toque en un momento cuando se mueva poquito. Yo creo que más adelante, pues, ya se va a mover más. Ahorita, por lo pronto, tal vez no, pero ya después sí. Este, ¿qué les voy a decir? Ay, lo que uno, lo que uno se pierde por andar acá, este, pues, ahora sí. En algo que uno no lo planeó, pues, este, haciendo cosas. Pues, la verdad, no, no me voy a quejar, ¿verdad? Pero sí, este, ay no, sí me pongo en el lado de Erika porque, miren, una vez Erika se fue a la escuela. Y yo me quedé porque no fui a trabajar. Recuerdo que ese día, ella le estaba mandando y mandando mensajes. Ella todavía no llegaba a la escuela cuando ella le decía, Erika, ¿cómo estás? Ay, ¿qué haces? Ay, esto, ay, lo otro. No sé, me entró una desesperación quedarme en la casa solo. Yo creo que quedarte solo en la casa está muy feo. Yo por eso fui y la dejé con sus papás. Y tiene algo raro. Y yo lo voy a aceptar. Como que, sí nos hemos ido a quedar a dormir en la casa de sus papás. Cuando ella se siente un poquito enfermo, cualquier cosa. ¿Por qué? No sé. Pero Erika, cuando duerme en casa de sus papás, ella duerme excelente. O sea, de un 100% duerme, póngale un 85. Y cuando está así un poco mal, que se siente mal. Y está en mi casa, duerme como un 35, un 60. Y en su casa duerme muy bien. Pero yo no. Ahí sí. Y le entiendo porque se siente así la diferencia. Como uno dice, ah, de aquí soy. No sé. La... La... La seguridad que te brinda sentirte rodeado de tus papás, me imagino yo. Porque yo esto no se lo he dicho a nadie ni nada. Cuando yo también estaba así como... Como raro o cualquier cosa. Que no podía dormir. Yo me iba a la casa de Don Pifas. Allá con... Que en paz descanse. Con Doña Erika. Cuando yo me iba allí a su casa. Yo dormía. Y miren, aunque durmiera en el piso, hasta una vez uno de los de ahí me dijo, tu coche. Tú duermes donde sea. Le digo, no es donde sea. Nomás es en esta casa. En cualquier lugar que me durmiera de esa casa, dormía. O sea, no sé qué era. Me sentía bien. Eso fue cuando yo empecé a dormir en mi... En un apartamento. Lleva pues un ratito. Tenía cama. Tenía todo. Pero no me... No me dejaban dormir. Algo no me dejaba dormir. Y ya iba y me dormía. Donde estaba Don Pifas. Y quedaba dormido. 100% comprobado. Y digo, a mí se me hace que esto le ha de pasar a Erika. Porque a mí ya me pasó. No digo que... Que uno no se sienta a gusto. O así. Es que uno... Es un proceso. Yo la entiendo mucho. Y yo sé que ahorita está embarazadita. Y sus cambios. Como mi hermana. Mi hermana a veces se explota. Y yo siempre las ando comparando. Y digo, no hombre. Pues... Y van a decir, no. En el video anterior la sacaste enojada. No la saqué enojada. Yo le estaba... Yo le quería dar un consejo a ustedes. No a ella. Yo les quería decir algo. Pero no lo pude decir bien. Yo les quería decir que cuando uno... Un hombre es trabajador. Nunca pasa en... Es que ustedes no me agarran a mí... Mi objetivo. Porque no lo di a entender bien. Pero... Cuando uno no pasa en su casa. Uno se extraña. No crean que no. Y me imagino que haya más. Pues no les acabé de contar. ¿Verdad? Erika se fue a la escuela. Yo le estaba mandando y mandando mensajes. Y este... No era ni mediodía cuando yo le estaba diciendo... Ay flaca, ya vente. Ay esto. Ay el otro. Yo ya no aguanto estar aquí en la casa solo. No, yo me puse peor. Peor que ella yo creo. Y me dijeron... No, es que es el embarazo. A mí me está pegando demasiado. Como yo... Yo antes no lloraba. Y el otro día estábamos así. Le vi la panza y estaba llorando. Yo. Y ella ahorita es como la más fuerte en el embarazo. Y yo sí soy el más sentimental. Porque si me dice algo ella. Ay yo me siento mal. Y ella es más fuerte. Que yo. Poquito. Poquito. Y este... No peleamos. Nosotros casi ni peleamos. Nada de eso. Nada. Nos llevamos muy bien. Y a veces en los videos no se ven muy bien. Porque las tomas que tenemos no son las mejores. Pero... Ya vamos a tratar de grabar más bien. Y explicarles más. Y lo que yo les quería explicar. Que cuando uno trabaja. Y hace esto. Y hace lo otro. Y anda de aquí para allá. Y de allá para acá. Como yo ahorita que ando en México. Y este... Y ella ya. Ay. Yo siento bien feo. ¿Por qué? ¿Por qué ella ahorita está de vacaciones allá? Y hubiéramos podido ir a algún lugar. Todo por esta emergencia. No. No digo que... Si estuvo un poco mal. No digo que no. Pero... Son cosas que no están en el control de uno mismo. Uno debe de... De ver lo que uno puede controlar. Y lo que no. Uno no puede molestarse por lo que no podemos controlar. Eso ya es... Ya es algo aparte. ¿Me entienden? Y... Y a lo que yo voy. El sacrificio como el mío. Es perderme momentos. Ahorita lo que yo estoy viviendo es perderme momentos con mi familia. Pero yo sé que todo, todo, todo va a tener una recompensa. Y es lo que yo les quería decir en el otro video. Pero no lo supe decir bien porque ya andaba las carreras. Y ahorita ando tranquilo. Ok. Cuando hay un hombre en casa que trabaja y... Mi pareja también pone todo de su parte. En su parte todo está bien. Es lo que me faltó complementar. Cuando yo llego, ustedes... Yo ya he grabado. Es que ustedes, a veces, no se van a ver todos los videos. Nomás miran uno. Este... Ella, cuando yo llego los sábados. Ella tiene todo listo. Hasta ella ya se está bañada ya para arreglarse nomás. Y dar salida porque sabe que el sábado yo le digo. Llegando porque casi siempre llego temprano como a las 3. Ese día llegué a las 3 también. Y este... Nomás le digo alístate y vámonoslaca. Y es que... Yo pienso que... Porque yo tengo en mente ese día que yo me quedé en la casa. Que... Que yo ya la extrañaba antes de que ella saliera de la escuela. Y sale a las 4. Y yo ya quería que ella no estuviera en la escuela. Porque ella me sentía solo. Abandonado. Me sentía... Me sentía mal. No quería ni comer. Pero, ok. Vamos a dejar eso... A un lado. Estamos hablando sobre el sacrificio que hace el hombre a veces. O la mujer. Hay mujeres luchonas también. No lo miento. Hay mujeres que también saben. Se les reconoce. Pero en este caso... Ahorita aquí en nuestro caso soy yo. El sacrificio es de los dos. Porque... Al igual que ella. Ella y yo estamos pasando lo mismo. Porque... Si yo no estoy con ella. Los dos estamos separados. Entonces... Los dos estamos viviendo lo mismo. Nomás que... Que... Que no se nota. Porque van a decir... Ya él está trabajando. Y ella nomás. No. Ella... Ella pues está estudiando también. Está de vacaciones. Y miren. Y no fuimos a ningún lugar. O sea... Ese es un sacrificio para mí. Para empezar. No pasamos un buen momento. Que podíamos haber vivido. Entonces... Ahí... Es donde yo digo. Que... Que a veces el trabajo nos priva de la libertad. O de la propia familia. Pero... Ahí les va lo bueno. No hay que agüitarse. Por eso yo... Yo estoy agüitado. ¿Verdad? Pero trato de no agüitarme. ¿Por qué? Al final de cuentas. Todo el sacrificio que uno hace. Se va a ver reconocido en algún momento. Tal vez no será hoy. Pero puede ser mañana. Y este... Pues no me agüito. Yo le echo ganas. Puro para adelante. Si saben. Y este... Hemos aguantado más cosas. Como que... Si, si, si... Como que ya estaba impuesto a llegar y verla. Y ahorita que no la miro. Se siente raro. Y... No sé si ella también. Pero... Pero yo si... Si, ayer me dijo. Que si. Que el... El bebé ya... Ya quiere escuchar mi voz. O sea... Si me entienden. Ella me dijo. El bebé ya va... Ya no va a reconocer tu voz. Y a mí me... No sé. Como que yo... Ay chingado. Tengo que hablarle yo al guachito allá. Si saben. Ahí a veces le digo cositas ahí en la panza. Pero... Pero ya... Así cositas. Pero... Va. X. Nada más quería... Comunicarles poquito de lo que... Está pasando aquí en... En... En mi cuerpo. En mí. En mi mente. Este... Yo sé que... Que a ustedes no se les hace así. Porque ustedes no están pasando por esto. Pero... Los invito... A que se suscriban. Le den like. Comenten. Y compartan este video. Y si tienen más gente. Más familia. Conocidos. Que tal vez les pueda interesar este contenido. Muéstrenselo. No perdemos nada. Aquí entre más seamos mejor. ¿Ok? Este... Pues... Manita arriba. Y puro para adelante. ¡Suscríbete al canal!